SER PODCAST Las ocho de hoy por hoy en SER PODCAST Hola, muy buenos días. Lo que parecía cierto ya no lo es o no lo es tanto. Las dudas envuelven el alto, el fuego que en teoría tenía que entrar en vigor dentro de una hora en Israel y jamás, pero cuya aplicación no va a empezar hasta mañana, ¿cómo pronto? A medianoche supimos que la liberación de los rehenes secuestrados por jamás no iba a suceder de momento y varias agencias internacionales apuntan a que eso implica que se retrasa también la pausa en los ataques. De hecho, Qatar, que ha hecho de mediador en estas negociaciones, acaba de afirmar que en las próximas horas sabremos cuándo empieza de verdad la tregua. Esto viene a ser la confirmación de que el alto, el fuego, se retrasa y no sabemos hasta cuándo. Sobre el terreno, camino de la frontera con Gaza, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Nico, allí, ¿qué se dice? Pues distintos medios locales o agencias internacionales citando fuentes del gabinete de Netanyahu aseguran ya desde esta madrugada que esto supone, como tú decías, que se retrase también el alto al fuego sobre la franja, también unas 24 horas, aunque no se ha vuelto a concretar un horario concreto. Recordemos, Ángeles, que de hecho todo estaba previsto para dentro de una hora. El jarro de agua fría para familiares de secuestrados por un lado y para los de los presos por el otro llegaba a medianoche después de que Netanyahu y el propio ministro de Defensa incluso hicieran declaraciones poniendo en valor el esfuerzo para llegar al acuerdo con Hamas. Pero justo a las 12 de la noche llegaba un mensaje del gabinete de prensa del gobierno israelí a todos los periodistas acreditados en los que se nos remitía una declaración del director del Consejo de Seguridad Nacional en el que literalmente decía que el acuerdo original con Hamas para la liberación gradual de los secuestrados no se hará antes del viernes. Y esto es literal. Vamos de camino a la zona, como dice Ángeles, estamos a 35 kilómetros desde Herod y desde allí tendremos más información observando la franja de Gaza. El jefe internacional de láser es Pablo Morán. Pablo, buenos días. Hola, Ángeles. Buenos días. Pablo, vamos con las claves diplomáticas. ¿Qué es lo que puede estar frenando este alto al fuego que llega, recordemos, después de más de 15.000 muertos? Bueno, pues hasta ahora no tenemos ninguna explicación oficial a ese retraso. Todo es una hipótesis, pero hay dos elementos que parecen claros y que pueden explicarlo. El primero es la absoluta desconfianza entre Israel y Hamas, que desde luego lo complica todo. Y el segundo, pues que el acuerdo no estaba totalmente cerrado, como apuntan algunas fuentes citadas a esta hora por el diario Israelí Haaretz. Esas fuentes no hablan de una ruptura total de las conversaciones, pero sí de cuestiones administrativas pendientes que todavía se están resolviendo. ¿Cuáles pueden ser esas cuestiones? Bueno, pues una de ellas es que Hamas no ha confirmado la identidad de los secuestrados que va a liberar, ni la identidad, ni cómo va a hacerlo. Pero Israel tampoco aclara qué presos palestinos serán liberados. Ha publicado una lista de nombres, pero como apuntábamos ayer, ha abierto un plazo para que cualquier israelí pueda presentar alegaciones y frenar la escarcelación de esos presos. Son flecos que se están resolviendo, según Qatar y Estados Unidos, como sabéis, han ejercido y ejercen de mediadores. De hecho, como apuntaba el gobierno qatarí, ha asegurado que en las próximas horas se va a anunciar la fecha de la entrada en vigor del alto el fuego. No hay que descartar, por tanto, que pueda retrasarse más allá de mañana viernes. Y hay otro elemento a tener en cuenta, el hecho de que Hezbollah no esté incluida en este acuerdo y la violencia en la frontera norte de Israel con Líbano continúa. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Les contamos a diario en qué situación mal viven los cientos de miles de gazatíes que están atrapados en la franja y que apenas tienen recursos, ni comida ni agua, para poder vivir en un territorio asediado por las bombas. Y hemos ido escuchando también la presión de las familias de los rehenes de Hamas para conseguir su liberación. Israel no deja que los periodistas entren en Gaza. Allí en Israel, Nico, ¿qué situación te has encontrado? Pues en el centro de Tel Aviv, delante del Ministerio de Defensa, he encontrado esa mesa simbólicamente colocada, con todas esas sillas blancas, con las fotos de los secuestrados, donde los familiares, durante la madrugada Ángels, esperaban con expectación y comentaban este retraso en la entrada en vigor del acuerdo. Allí hemos encontrado los casos de Eliad, de Soar o de Omar, que cuentan lo que sienten en estas próximas horas ante la posibilidad de tener a sus familiares de nuevo consigo. Yo también tengo un amigo que está ahí, que fue secuestrado de la fiesta de Nova. Uno de sus mejores amigos fue asesinado. Abuela y su primo están secuestrados, están en Gaza, lo secuestraron de su kibbutz, que es muy complicada la situación, porque no sé si su abuela realmente va a llegar. Esta última Soar tiene 17 años, Ángel, su abuela tiene 85, fue secuestrado en un kibbutz y asegura que por la edad espera que sea una de las primeras en ser liberadas. En Israel también, pero en Jerusalén está nuestro compañero Guillermo Lerma. Guille, buenos días. ¿Qué tal Ángeles? Buenos días. Estás en Jerusalén siguiendo el viaje de Pedro Sánchez, que hoy precisamente se va a ver con Netanyahu. Sí, en poco más de una hora está previsto que se produzca esa reunión con el primer ministro israelí, ante el que Sánchez va a defender la solución de los dos estados. Algo que insisten en el equipo del presidente pasa por el reconocimiento de Palestina, dando garantías de seguridad a Israel. El jefe del Ejecutivo inicia así el primer día de esta minigira por Oriente Próximo, en un momento importante, con las partes intentando cerrar ese alto el fuego en Gaza. La Moncloa cree que este hito supone un cambio en la dinámica del conflicto, pero la delegación española cree que, además del cese de las hostilidades, es clave abrir una vía de negociación política para alcanzar una solución estable a medio plazo. En ese sentido, Sánchez volverá a poner sobre la mesa la necesidad de celebrar una conferencia de paz. El viaje va a permitir al presidente encontrarse con los tres actores políticos más relevantes en la zona, Israel, pero también Palestina y Egipto, que serán las siguientes paradas de su gira. Guille, Nico, iremos conectando con vosotros a lo largo de la mañana. Hasta luego. Hasta luego. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Pues este es el gran foco a esta hora en lo que vaya a ocurrir y cuándo con ese alto el fuego. Aunque hay otro asunto que va a esta hora en las cabeceras internacionales de referencia. Y que completa el mapa de hoy para entender lo que está pasando en el mundo. Puedo explicarse a partir de esta carcajada de estos gritos de la alegría del Ultra Builders que ha ganado las elecciones en los Países Bajos. Decían las encuestas, lo contábamos ayer hasta ahora, que las tres opciones estaban empatadas. La Ultra, la progresista y la que ahora gobierna, la del liberal Marrute. Según los sondeos, la opción de ultraderecha de Builders, que defiende tesis xenófobas y contra el Islam, ha sido por primera vez, Bayo, la más votada. Sí, prácticamente uno de cada cuatro holandeses votaron ayer por el Partido de la Libertad. Esa formación euroescéptica que desde el año 2006 ha puesto la inmigración en el punto de mira y especialmente la procedente de los países musulmanes. El propio Ger Builders ha abogado por prohibir por completo el Corán en los Países Bajos, lo que le ha valido tanto amenazas de muerte como condenas judiciales. En su programa electoral, Builders también incluye cuestiones sobre la celebración de un referéndum para abandonar la Unión Europea, el Nexit, como lo conocen ya en Bruselas, donde preocupa mucho esa propuesta. Builders se impone por primera vez en unas elecciones, consigue 37 de los 150 escaños parlamentarios, aunque tendrá difícil formar gobierno. El holandés es un parlamento muy fragmentado y allí los gobiernos en el pasado siempre han sido de coalición. Está por ver quién estará dispuesto a darle la mano. Y vamos a Alicante, donde hemos tenido noticia de una violación grupal contra una niña de 15 años. Hay cinco menores detenidos y el juez los ha enviado a centros de internamiento. Ana Talens, buen día. Buen día. Lo ha adelantado el diario Información de Alicante y lo ha confirmado la cadena SER. La Guardia Civil ha detenido esta semana en Dolores a cinco jóvenes de entre 15 y 17 años, acusados de la violación grupal a una menor de 15 años, cuando se encontraba ebria. Los chicos ya han sido trasladados a centros de Alicante, Castellón y Valencia. La víctima denunció la agresión en el cuartel de la Guardia Civil y, según este diario, los investigados alegaron que no la forzaron. Existiría un vídeo grabado con un móvil por uno de los implicados. Pues con estas noticias se presenta el jueves, que trae cielos despejados. Hoy será un día de anticiclón, pero también frío, Jordi. Sobre todo a esta hora de la mañana. Heladas en gran parte del interior, con temperaturas de 0 a 5 grados, bajando con facilidad de los 0 en aquellos puntos habitualmente más fríos. En Guadalajara, en Zaragoza, en Teruel y en áreas próximas. Pero, como decías, va a hacer mucho sol. De hecho, el día será radiante, con muy buena visibilidad, y eso posibilitará que durante la tarde, o mejor dicho, al mediodía, justamente al sol, el ambiente se note más agradable que ayer, con máximas de 15 a 20 grados. Y todavía, atención al viento, soplará fuerte, sobre todo durante la mañana, en Aragón, Cataluña y Baleares. Esta es la frase que define hoy el momento político en España. La frase que buscaba el PP, pero que el comisario liberal, Didier Reinders, no pronunció como el PP habría querido. Dijo Reinders que la comisión seguirá muy de cerca la ley de amnistía, lo que varios diarios conservadores traducen esta mañana, lo verán si se acercan al kiosco, como que Europa ha puesto a España bajo vigilancia. Ahora, cuesta un poco más encontrar en esas portadas la otra parte que han escuchado de lo que también dijo Reinders, que afirmó que la situación de Cataluña sigue siendo un tema interno de España que se dirimirá según su constitución. El Partido Popular forzó ayer este debate en el Parlamento Europeo y la verdad es que el resultado fue desangelado. Había menos de 100 de los 700 eurodiputados que componen esa Cámara. No puede decirse que generara grandes pasiones el debate en Estrasburgo que enfrentó a la popular Dulós Monserrat con la socialista Irache García. Pacto de lawfare que convierte a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces. No hay mayor ataque al Estado de Derecho que su alianza con la extrema derecha. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El PP compró ayer por la vía de los hechos que la oposición a la amnistía quizá no le vaya a resultar tan rentable como imaginaba en Europa. Aún así quieren mantener esta estrategia, por lo menos hasta las elecciones europeas que están previstas para el año que viene. Así es, y es que el PP Ángel sabe en el fondo que las posibilidades de que Europa frene la amnistía son remotas. Con todo, en el cuartel general popular creen que esta estrategia desgasta al gobierno cuando queda, como dices, poco más de un semestre para las elecciones europeas. Y de hecho, aunque el PP habla ya abiertamente de la posibilidad de que España pierda los fondos Next Generation, así lo hacía González Pons. Lo que está haciendo el gobierno de España, poniendo en riesgo el Estado de Derecho, pone en riesgo en España los fondos europeos. Es así de sencillo. Ayer mismo había populares que reconocían en público que esa opción es prácticamente imposible. Lo hacía la vicepresidenta de la delegación del PP europeo en el Consejo de Europa, Valentina Martínez, que en unas jornadas del PP en el Congreso era clarísima. Hay que esperar el sí de Bruselas a la amnistía, porque lo contrario sería que la Comisión le dice al Constitucional español lo que tiene que hacer. La escuchamos. Bueno, tenemos que estar preparados para que Europa diga sí, para que Europa, claro, es muy difícil que haya una discusión abierta sobre esto en términos de poderes. Que la Comisión Europea le diga al Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer. Aún así, el PP considera que su oposición a la amnistía en Bruselas, además de desgastar al gobierno, está orillando a Vox, que termina atrapado en sus contradicciones y en su euroescepticismo. Mariela, hasta luego. Hasta luego. Estabilidad, serenidad, tranquilidad y no caer en el insulto. De verdad lo merecen los ciudadanos. Los políticos estamos para eso, para trasladar estas cuestiones. Bueno, pues todo esto mientras el nuevo gobierno daba ayer sus primeros pasos, ayer con ese primer Consejo de Ministros estrenaba a Pilar Alegría como portavoz y poco después de esa reunión ya conocimos la primera decisión de calado, digamos, que toma este Ejecutivo, que va a mantener en su puesto al Fiscal General del Estado. Cuestionado por la cúpula de los fiscales por no haberse manifestado contra el acuerdo entre el PSOE y Junts y su referencia a la lawfare, el Ejecutivo ratifica a Álvaro García Ortiz. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El nombramiento será la semana que viene. Sí, el gobierno renueva la confianza en Álvaro García, que ha estado estos días en el ojo del huracán. Primero porque el Supremo le tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala y después porque 19 fiscales del Supremo le presionaron por escrito para que rompiera la neutralidad y saliera al paso del acuerdo PSOE y Junts que contempla el lawfare y los casos de persecución política. Eso ha sido esta semana, pero lo que viene no es mucho mejor. La ley de amnistía. Los seis fiscales conservadores que están en el Consejo Fiscal quieren un pleno extraordinario para abordar la ley del perdón y estaban esperando a que García Ortiz fuera ratificado. El fiscal general ya dijo por carta a la carrera que cualquier pronunciamiento sobre la amnistía tiene que producirse cuando la ley se publique en el BOE. Pedro, gracias. Adiós. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por cierto, ha recurrido el auto del juez Manuel García Castellón, que ha pedido a la policía de Suiza que localice a la dirigente de Esquerra, Marta Rubira, a pesar de que ya había trasladado al Supremo su acusación por terrorismo contra ella, contra Puigdemont, en la causa del tsunami democrático. Y en la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros, que antes escuchábamos, también preguntaron a la nueva portavoz por si el gobierno responde al mensaje que Yone Belarra e Irene Montero dejaron en su salida de los ministerios. Y hay que reconocer la labor que todos ellos y todas ellas realizaron. Y, por supuesto, cómo no, desearles lo mejor en la nueva andadura que cada uno de ellos y ellas continúen. Hoy por hoy, noticias. Ser podcast. La Rechancha está investigando ya al menos dos chats con contenido pornográfico que describe como muy violento y con mensajes homófobos, machistas y fascistas. De esos grupos de WhatsApp forman parte más de mil menores de varios colegios de San Sebastián. Y la policía investiga si la inteligencia artificial tiene que ver o ha creado los grupos. Don Ostina y que Bernal Egunon. Egunon, sí, sospechas de la AirChaincha tras detectar que uno de los números de teléfono que figura como administrador en uno de esos chats tiene un origen extraño y podría estar incluso generado con inteligencia artificial. Aunque, insisten, en la mayoría de los casos son adultos sin escrúpulos los que están detrás. Y la única forma de hacer frente a situaciones como esta es educar a los chavales en el correcto uso de la tecnología. Iker Legardón, agente. Asemejo el cuchillo a un teléfono móvil. Les enseñamos a utilizar el cuchillo para cortar la carne o un pastel de una manera perfecta. Pero no les enseñamos a que ese cuchillo puede llegar a matar a una persona. Con lo cual es la utilización del dispositivo móvil lo importante. Dos centros han presentado ya denuncia. Al menos hay siete colegios solo en San Sebastián. Están afectados por esos chats grupos que incluyen imágenes explícitas de violencia, también sexual. Frases como buenos días putas y vivas a Franco. Y en lo económico hay un debate que no va a esperar a que empiece la legislatura para que se nos presente qué va a pasar con el salario mínimo interprofesional. Lo apuntábamos antes en el espacio de Javier Ruiz a las siete y media. La COE, la patronal, quiere subir ese SMI. Han sido los primeros que han explicado su propuesta. Ocurre que lo quiere subir hasta los 1.112 euros, que está en la línea de lo que se ha acordado en la negociación colectiva con los sindicatos. En cambio, ¿qué proponen los sindicatos? Pues llevarlo a los 1.200. Hoy precisamente se van a reunir los sindicatos que van a fijar cuál es su posición. Es una información de Estefanía Salvatierra. Los empresarios quieren marcar el ritmo de las negociaciones a Yolanda Díaz, así que han sido ellos los primeros en poner sobre la mesa su propuesta para subir el salario mínimo interprofesional. Un 3% en 2024 y otro 3% en 2025. O lo que es lo mismo, 32 euros más mensuales el primer año, elevando el SMI a los 1.112 euros y el segundo hasta los 1.145 euros. Unos incrementos que lo que hacen es empobrecer a los más pobres porque en lo que va de año la inflación ha aumentado un 3,6%. Esta es la primera oferta negociadora. El Ministerio de Trabajo todavía no ha cerrado una convocatoria con los agentes sociales, pero los sindicatos ya dicen que la van a rechazar. Ellos quieren situar el SMI en el 60% del salario medio, algo a lo que Pedro Sánchez se ha comprometido y eso se traduciría en unos 1.200 euros mensuales. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.